Este deporte comenzó a principios del siglo pasado y desde entonces las motos no han dejado de evolucionar en todos sus apartados. Suspensiones, chasis, neumáticos, motor y manos. Tenemos unas motos maravillosas, fruto de esa evolución. Pero si quieres saber si el pilotaje, si el estilo de pilotaje ha cambiado tanto como las motos, no te pierdas este vídeo. Te dejamos toda la información sobre ese cambio a lo largo de la historia de este deporte. Comenzamos nuestra particular galería de imágenes del pilotaje con el que para muchos fue el mejor piloto de la historia. Con nueve títulos mundiales, el inglés Mike Highball, un piloto capaz de ganar con motos de todas las cilindradas y sin duda uno de los grandes genios de este deporte. La fotografía es fantástica y nos permite ver la simetría del cuerpo de Highball sobre la moto. Su columna vertebral está un poco arqueada, pero su trasero está en el centro del asiento y su cabeza busca la verticalidad y mira hacia la salida de la curva. El estilo de pilotaje, hasta bien entrado los años 70, era muy estático y los movimientos del cuerpo del piloto se limitaban a levantar el tronco y abrir las piernas para romper la aerodinámica y ayudar a la moto a frenar al llegar las curvas. Pero en el año 77 llega un piloto americano al mundial que pone patas arriba el pilotaje con un nuevo truco. Se llama Kenny Roberts y es el primer piloto en usar la rodilla como tercer punto de apoyo en el asfalto, lo que le permite ganar tres campeonatos del mundo consecutivos, pues con este tercer apoyo su moto pasa mucho más rápido por curva. Rápidamente, todos los pilotos aprenden el nuevo truco, que básicamente consistía en sacar el culo y abrir la rodilla interior para que ésta rozara en el suelo. En la foto podemos ver a otro de los grandes, el inglés Barry Sheen imitando a la perfección el estilo de Kenny Roberts. En el año 89 aparece Mike Duhan, un piloto australiano que rompe con la uniformidad impuesta por Kenny Roberts y con un estilo totalmente atípico, gana cinco campeonatos del mundo consecutivos. En la foto podemos ver como su cuerpo rota sobre su esternón y su columna vertebral forma una X muy pronunciada con el eje de la moto. Sin embargo, Duhan no logra imponer su estilo y todos los pilotos, incluso Valentino Rossi, cuando llega a la categoría máxima, siguen fieles al estilo impuesto por Roberts dos décadas antes, como podemos ver en esta foto, en la que Valentino se limita a sacar el culo y abrir la rodilla interior igual que el americano. Pero, en el año 2006 llegan dos pilotos jóvenes que pilotan con un nuevo estilo. Se trata del australiano Casey Stoner y del español Danny Pedrosa, que metiendo el peso de su cuerpo hacia el interior y agachándolo al máximo, consiguen una mayor velocidad de paso por curva y rápidamente comienzan a ganar carreras. En el 2008 llega Lorenzo, otro de los profetas de ese nuevo estilo, y también consigue ganar carreras y títulos. La cosa está clara, el nuevo estilo funciona y todos los pilotos comienzan a pilotar así, incluso Valentino Rossi, que toma buena nota y se convierte en el piloto que más lejos lleva esa nueva manera de tomar las curvas, lo que le permite volver a ser competitivo y ganar carreras. En el 2013 irrumpe en MotoGP Mark Marker, ganando el título en el año de su debut, y como no puede ser de otra manera, también pilota con el nuevo estilo. Esta nueva manera de pilotar se ha impuesto al igual que sucediera en los años 80 con el estilo de Kenny Robbins, y hoy en día todos los pilotos rápidos pilotan así, hasta que llegue algún piloto con un nuevo estilo y gane títulos mundiales. Gracias.